Buya, aquí esta Potoroca de Donovan Montage Entertainment o como carajo mi hermano lo haya puesto ahora a enseñarle a como bajar videos de youtube por tu PS Vita como puedes ver vamos a coger aquí cualquier video cualquier mierda video y vamos a tratar de verlo cual te va a salir que necesitas Adobe Flash o un HTML5 Supported Browser eso que no se puede ahora vamos a ir a esta página que va a estar el link va a estar en la descripción un link raro ahí japonés como puedes ver, déjame ponerlo más grandecito dice PS3 PS3 Tube Downloader o PS Vita Downloader vamos a coger de PS Vita Downloader y le va a dar Open darle Open como puedes ver no pasó nada, no pasa nada va a Bookmarks y le da Add to Bookmarks añadirlo y tiene que decir Javascript javascript al web si dice javascript es que esta funcionando el address no se lo toques dejando así el name puedes cambiarselo puedes bajarlo y poner lo que te de la gana si dice javascript youtube Downloader o videos porno para YouTube donde le diga voy a hacer porno para ver no, que déjame mojar todo everything is getting good No es gracias a la madre, se salga con cojones Ok, por fin, vamos a ponerle YouTube D Vamos a darle ok, ya lo salvamos Esta página la podemos borrar, lo voy a recordar Vamos a coger otro video Cualquier otro random video Vamos a coger este que dice Quieres over 3 mini touch gold glove Algo random aquí Y te va a salir la misma cosa Te va a salir lo mismo Pero ahora vas a bookmarks en el corazóncito Y busca el que guardaste que dice YouTube D O como lo hayas puesto le dan Y de momento encima del video te va a aparecer Download 720p o 480p O como sea la resolución que lo hayan puesto Pues lo bajas de la resolución que quieras Vamos a bajar los 720p Coge 34 megabytes Dale 6 Está bajando Ya empezó a bajar Vamos para acá Y chequeamos el video Tiene que estar bajando ya Y si está bajando Dos minutos Es bastante rápido Un minuto ya Suficientemente rápido La cualidad es brutal Y un par de segundos más Turu 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 Pues de la misma video que he llevado De YouTube World Family Guy Y cosas así random Mientras Mira mis background Mis background se ven o son Mira way the way Juegos japoneses Si quieren jugar juegos japoneses Después pondré un video De como bajar los japoneses O meterte a una cuenta De Playstation japonesa Y si es muy bueno Aquí están los demos de Ragnarok Odyssey Que está cool Gravity Days Que es Gravity Rush Que va a salir pronto ya Y Chaus of Innocence Que está cool también Son muy buenos los juegos Vamos a ver como va esta mierda 49 segundos Hijo de puta La puta mata Cinco minutos aquí grabando Titi 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 Vale cabrón baja ya Oh mira que cool Mira que cool Mira que cool ¿Lo prendo otra vez? Gets of War Gets of War Yes Gets of War ah esta instalando ya no no hay segundos 3,2,1,0 esta instalando ahora se termina y cuando instale va a salir que me instalo hijo de puta avanza lentitud ok ya lo instalo por carajo vamos a ver los videos y como puedes ver ahi esta gold glove vamos a verlo y se ve bien esto funciona con cualquier video de youtube no he intentado con ninguna otra pagina pero si quiero tratarlo de tratarlo pero con youtube funciona bien ya tengo aqui otro video grabado y y y dale like a la página de Donovan Montage Entertainment